El invitado de hoy, Timoteo Zambrano, quien conozco desde el siglo pasado cuando éramos dirigentes estudiantiles universitarios. Timoteo, gracias por venir al programa. Tú estás en el candelero porque dicen que tú eres una especie de negociador misterioso en las sombras allí con el gobierno. Bueno, primero te agradezco este programa que ya estaba pactado la semana pasada, no fue al calor de... Así es, pero bueno, cayó como se dice, de perla. Sí. Bueno, yo nunca he actuado en la sombra, no soy ningún misterioso. Sí me llama la atención de esa nota de prensa que no tiene ninguna fuente anónima y quien la escribe también es anónimo. Una fuente misteriosa. Es un anónimo del nuevo periodismo del siglo XXI, que todos están anónimos. No, a mí me pueden localizar en mis oficinas en el partido, en el parlamento. Yo soy diputado. Si no estoy, porque estaré fuera del país, en fin. Pero yo lo que sí no hago, y lo tengo como un principio en mi vida, es que cuando tengo estas responsabilidades yo no hago público lo que no tengo que hacer público. Las tácticas y las estrategias tú no tienes por qué darlas a conocer. Aquí hay como especie de una costumbre que de ambos lados les gusta decir todo lo que se va a hacer. Bueno, yo actúo de manera distinta. Yo soy más bien de dado perfil, no soy una persona mediática, no tengo por qué estar yendo a la mesa. Y tampoco tengo que estarle dando cuenta a las matrices mediáticas. En eso soy también muy claro. Ni me dejo influir por matrices mediáticas y tampoco, que a mí me parece que es muy importante, tampoco por las encuestas. Creo que uno tiene una responsabilidad y en la responsabilidad tú tienes que actuar con honestidad. Así que me debo a unos colectivos, un colectivo de mi partido, a la mesa, a la gente, a los ciudadanos. O sea, salí electo por un millón de votos. De tal manera que a eso sí tengo que responderle, pero a lo demás no. Ahora, Timoteo, tú te reuniste, de acuerdo a lo que me venías comentando, con tres figuras que están hoy en situación de restricción de su libertad. Preso. En el caso de Manuel Rosales, preso en el Sevin. Leopoldo López, preso en Ramo Verde. Y Antonio Ledesma, preso en su casa. ¿Tienes la autorización de ellos para estas conversaciones que se vienen adelantando? ¿Tienes la autorización de un nuevo tiempo para lo que vienes haciendo? Si no puede hablar, por supuesto. Bueno, yo diré lo que pueda decir, por supuesto. Digamos, vamos a situar esto en un contexto que quede lo más claro posible. En primer lugar, yo soy un parlamentario, me preocupo por el tema de derechos humanos, ha sido una de mis tareas en mi actividad internacional a lo largo de mi vida, no solamente los derechos humanos hoy en día en Venezuela, sino derechos humanos en el cono sur, por ejemplo, en la época de la dictadura, Centroamérica en la época de la guerra. Es decir, tengo demasiado rodaje en esos temas. Por lo tanto, para mí es muy importante luchar por los derechos humanos de los presos que hay en Venezuela, buscar su libertad. Eso no lo tengo yo que consultar o que me den permiso. Esos son principios que para mí son obligantes de convertirlo en una conducta debida. Ahora que eso lo seguiré haciendo, le guste a algunos o no le guste a otros. Eso es claro para mí. Segundo, yo no estaba, yo no había visto a Manuel Rosales, que vine con él en el avión, desde el sitio donde volamos para acá y lo detienen en Maracaibo. Eso hace más o menos ocho meses y tantos días. A mí no me habían permitido verlo. Lo vi el miércoles pasado. Igual a, en el caso de Leopoldo, dos años sin verlo, ¿no? Quizá lo había visto como dos o tres meses antes de que ocurriera su encarcelamiento. En el caso de Leopoldo, sí lo había visto muchas más veces, no sé, cinco, siete, ocho veces a lo largo de ese tiempo que está allí. Lo he visto en varias oportunidades. Ahora, yo vengo en un trabajo delegado por mi partido, porque eso funciona así. Hay cuatro delegados de ambas partes. Los cuatro delegados para esos diálogos somos de cada uno de los partidos, de un nuevo tiempo, que soy yo por un nuevo tiempo, de ADE está un delegado, de... ¿Es el Garzambrano? No, de ADE... No, Luis Aquiles Moreno. Luis Aquiles Moreno. Luego tienes a PJ, tienes a Marquina. Marquina. Y tienes a Carlos Vecchio de... Por voluntad popular. Por voluntad popular. Bueno, yo sentía, más o menos estoy haciendo como especie de una coordinación, que eso todavía no se ha resuelto, pero de alguna manera ayudo en esa materia. Y creía que era importante informarle a tres jefes de partido qué fue lo que ocurrió en República Dominicana. Es decir, que ellos tuvieran una información de primera mano. Fue la misma información que le entregué al G4, apenas regresamos a República Dominicana, se lo entregué al G9, que fue al día siguiente, o el mismo día en la tarde, ya no recuerdo, a mi partido, y luego fui a cada uno de estos jefes políticos entregándoles la información fidedigna de lo que allí pasó. Creo que eso es correcto hacerlo. Pero bueno, ahí hay toda una discusión de algunos sectores, algunos factores, pero digamos esto fue lo que pasó. Nunca pasó lo que dice la nota esta, que según la cual yo le hice una propuesta, tanto a Ledesma como a Leopoldo, que ellos se reunieran aparte. Es decir, que implicaba uno sacarlo de su casa, el otro sacarlo del penal. Con Zapatero, eso jamás existió. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría profundizar un poco más en los temas que tú conversaste. ¡Gracias!